El gas natural se puede utilizar como combustible vehicular en dos formatos, en GNC, gas natural comprimido, o GNL, gas natural licuado. El gas natural comprimido, el GNC, está pensado para vehículos utilitarios o incluso transporte pesado pero de cortas distancias. Es una tecnología consolidada y se trataría de almacenar en el vehículo el gas en depósitos de fibra o de acero a altas presiones. El gas natural licuado, o GNL, está pensado para transporte pesado y desplazamientos largos. Se almacena en los camiones en un depósito criogénico. De esta manera, conseguimos almacenar una gran cantidad de energía en un espacio relativamente reducido. El uso del gas natural como combustible vehicular en todos los modos de transporte es hoy una realidad. Se trata de una tecnología disponible, madura y segura. El gas renovable es el gas que se produce en la descomposición de los residuos orgánicos. Una vez extraído de los vertederos, lo sometemos a un proceso de filtrado y depurado y a un proceso de upgrading con el cual conseguimos un enriquecimiento del biometano. Se trata de un producto 100% renovable que contribuye a la economía circular ya que se genera a partir de residuos y se destina a todo tipo de usos, tanto en los sectores doméstico, comercial, industrial y de movilidad. Es un gas con cero emisiones de CO2 y totalmente intercambiable con el gas natural, aprovechando las infraestructuras existentes. Tenemos dos tipologías de estaciones de carga. Por un lado tenemos aquellas en las que disponemos de un depósito de GNL y en las que podemos suministrar GNL y GNC tras ser vaporizado y comprimido. Y por otro lado tenemos las estaciones que están conectadas a la red de distribución de gas natural. En estas estaciones solamente podemos suministrar GNC.